La Guardia Civil Ocupamos la finca, nos echábamos a la Guardia Civil, volviábamos al día siguiente. Todo era muy bueno. Marina Leda tiene 2.700 habitantes, la tasa de desempleo actualmente varía entre 0 y 4% y ninguna persona de la ciudad tiene dívida por hipoteca. La fórmula reúne una cooperativa agrária, un prefeito que es reeleito hace 30 años y un gobierno dito comunista. Y esto que hay aquí no lo hay en ningún sitio de España. Tuvimos parte de la inteligencia y parte de la fuerza y parte de la suerte en conseguir los sueños que queremos. En 1980, fueron instauradas en las ciudades Assembléias Populares. En esas Assembléias, ellos votan toda y cualquier cuestión que la población julga necesaria, lo que incluye definiciones orçamentarias y la escolha de quién va a ser beneficiado por las casas de auto construcción. Es que tú, desde que empiezas a construir hasta que se termina, tienes que trabajar todos los días en la casa. Nosotros pensamos que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio. Entonces lo que hicimos es municipalizar muchos suelos. Nosotros pagamos 15 euros al mes. Las casas son tuyas, son propiedad, esta casa no es propiedad. Tú la puedes pasar tuya, tu hijo, pero no tiene un precio de decir, la casa vale 30 millones de pesadas. No se puede especular con la vivienda. Cuando cae el régimen de Franco, los trabajadores curales de Marina Leda comienzan a se organizar en sindicatos y comienzan a se movilizar en una lucha llamada para quien trabaja. Y la ocupábamos hasta que la guardia te desalojaba y al otro día vos venías otra vez. Al final, después de esa lucha por la tierra, con ocupaciones y contra el gobierno, conseguimos 1.200 hectáreas de tierra, a raíz de las cuales ya organizamos también una pequeña industria para transformar los productos agrarios. Estas terras eran de una persona muy poderosa, que es un duque que hacía parte de la corte. Y hoy, la fazenda que compone la cooperativa sustenta la ciudad. Y damos trabajo. Los pimientos, aceitunas, algas. Después, estos productos van para la fábrica, ellos son procesados y viran conserva y aceite. ¡Ay, Cris, pero en otro sitio estaba peor! Todos ganamos igual. Lo mismo los hombres, las mujeres y todo. Los hombres, claro, no. Todos iguales, no. No van a ganar uno más que otro. Eso no es justo, no. Por primera vez, si te varten, pero en color se nos20. Los hombres más buenos días adecinos, pasivos exhibiendol prensitos, de la беспокойama y toda el futuro. También hagan mucho las gente termina en la música, Nuestro amigo o la pobreza, bueno,